Disturbios e incidentes en pleno centro de Buenos Aires, en la zona del Oberisco, fueron generados por manifestantes contra la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Encapuchados, rompieron vidrieras, quemaron contenedores con basura, atacaron móviles periodísticos y tiraron piedras y botellas. Fue reforzada la seguridad en el centro, la situación fue controlada, pero a cargo de la seguridad quedaron Gendarmería y la Policía Federal y hay varios detenidos. Las agrupaciones que habían convocado este reclamo fueron el Frente de Izquierda, Izquierda al Frente, el Frente de Organización de Lucha y el Movimiento Aníbal Verón.